Hola amigos de nuevo con todos vosotros y con un nuevo caso clínico realmente pues ha venido a la consulta esta tarde nuestra paciente que vino el 18 de septiembre del 2012 con un problema de vph que era la segunda vez ya que te sucedía si me pasó hace otros hace 15 años y cómo te trataron pues con biopsias y sin tratamiento alguno no se me permitió solo si permitió solo si en cuanto tiempo pues yo creo que me dio la biopsia negativa a los 6 al año y medio bueno y de la última vez que te curaste el vph hasta que viniste a mi consulta cuántos años pasaron pues yo creo que son unos 15 años 15 años más o menos vale y cómo fue el venir a verme a mí pues porque antes había ido pues fui al hospital también y lo mismo entonces como no tenía la certeza de que se me quitara pues fui a otro terapeuta que me empezó a hacer depuraciones y demás pero no se me quitó con esas tratamientos que él me daba y yo usted lo conocía pues por la revista de discovery salud veía que muchos casos le mencionaban y que hacía curaciones y por eso me decidí a venir vale entonces empezamos a hacerte un tratamiento depurativo te pusimos incluso hasta para la atención claro porque me subía alguna vez te ponías nerviosa sí bueno pusimos un tratamiento homeopático para el virus para sujetarte al sistema inmunitario te hicimos varios biomagnéticos a nivel general y a nivel local y luego te hicimos tratamiento con ozonoterapia y con todo eso estuvimos pues casi un año y ya te aburriste y dijiste bueno pues lo dejo porque estoy aburrido sí hay que decir la verdad nos mentimos no 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 bueno y entonces te dije bueno pues sigue con el ozono y has estado constantemente durante seis meses con el ozono seis meses porque ya querían hacerme tratamiento abrasivo con el láser y cuando saliste de mi consulta que no habías visto el cien por cien de la curación volvisteis a la ginecóloga para ver cómo había mejorado porque algo había bajado no no sé es que eso es positivo o negativo no me decían si era menos o más la lesión pero con la colposcopia no te lo decían si la colposcopia era negativa últimamente era negativa la colposcopia pero en cambio te salía el virus pero el virus seguía ahí claro y tú lo que creías era que no salía no no es que si no el virus no se quitaba había que hacer el barrido con láser vale bueno pues hoy después de mucho tiempo porque ya me llamaste el año pasado en 2013 sí y me dijiste que estaba totalmente curado tanto anatómicamente como con los virus y bueno pues hoy has venido a hacerte el vídeo porque dijiste me gustaría que se me podía quitar la lesión pero que el virus quedaba ahí ahora ya se me ha quitado hasta el virus ha desaparecido bueno y tu médico que te ha dicho o tu médica no no me ha dicho nada la otra otra me dijo cuando le dije que me iba a tratar con ozono me dijo que sepa usted que aunque se le ocurre no va a ser por eso me dijo ya a postillo no creía en el ozono no 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 en absoluto ni en el magnético ni en la homeopatía ni nada fue el año de tres años y va a ser espontáneo y ahora que te ha dicho dentro de seis meses vayas sí que tengo que hacerme cada seis meses o sea dentro de seis meses otra revisión digo bueno pero eso ya se me ha ocurrido digo quizá si se vuelve a contagiar bueno eso ya tendría cuidado de que no me vuelva a pasar bueno pues lo hay que decir la verdad y la verdad está dicha paciente que hace unos años tuvo una primera infección con vph se curó espontáneamente o con aquellos tratamientos que se hacían que no se sabía muy bien cómo se hacían pero bueno no había ni vacunas ni nada nada y bueno pues ahora se ha vuelto a reinfectar porque cada día hay más vphs y bueno pues viene a nuestra consulta le hacemos el tratamiento mucha gente se ha curado y con el tratamiento triple que llevaba se ha curado le he disminuido pero no le llegó a curar y bueno pues ella misma en casa pues haciéndose el tratamiento que la dije bueno pues háztelo durante un tiempo y tal y bueno pues ha dado resultado y bueno pues aquí dejamos el caso clínico para que lo vea la gente por el youtube para que vea el seguimiento como ha sido el tuyo y que bueno pues hemos tenido esa manera de hacer las cosas que normalmente en España no se hacen que es llegar a hacerlo hasta el final porque muchas veces dicen bueno ya la haré ya iré no se que pero luego no se hace y entonces nada te doy las gracias porque ya has venido esta tarde a verme y acabamos esta grabación para poderla decir a la gente porque la gente dice bueno si un vídeo un vídeo este no es comer coco pero realmente el paciente no come coco porque tú has venido exclusivamente esta tarde a grabar esto y para contarme que estoy curada a 100% incluso hemos escaneado el vph y pone negativo si si pone negativo negativo pues nada negativizado está otro caso más de vph así que muchas gracias por estar ahí en el canal y viéndonos los vídeos que vamos subiendo hasta el próximo caso clínico